Música Cada uno de mayo se conmemora el día internacional de los trabajadores Aunque hay música, alegría y gritos exigiendo mejoras laborales por parte de las y los participantes en las manifestaciones callejeras el trasfondo en esta fecha está manchada con sangre y es precisamente en honor a la masacre de trabajadores realizada en Estados Unidos en 1886 que aún hoy se hacen marchas en protesta El primero de mayo está consagrado al trabajo y a los trabajadores y es una festividad celebrada en la inmensa mayoría de países del mundo El origen de esta festividad tiene como génesis un acontecimiento trágico cual fue la masacre de trabajadores en Estados Unidos en la ciudad de Chicago por parte de la fuerza policial que reprimían reprimían de una manera violenta feroz cualquier intento de protesta y de reivindicación de los trabajadores la policía estaba para y a favor de la clase patronal no era una fuerza policial neutral no era una fuerza represiva para sofocar cualquier intento protestatario y organizativo de los trabajadores entonces ese baño de sangre ocurrido en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX es lo que sirvió como inspiración para que los trabajadores del mundo de cualquier orientación ideológica ya fuera marxista fuera anarquista o cualquier otra corriente filosófica conmemoraran a los mártires de Chicago así se llamó a estos trabajadores masacrados por la policía en Chicago los mártires de Chicago ese es el origen de esta festividad la clase trabajadora hondureña realmente está pasando por una situación crítica por una crisis hay despidos se han ido destruyendo sindicatos este gobierno ha hecho una masacre laboral en una serie de empresas del estado y eso ha venido debilitando a la clase obrera por supuesto sobre todo a la clase obrera organizada este primero de mayo pues hay expectativas en que sea una movilización masiva que los trabajadores reclamen sus derechos sobre todo el derecho a la libre sindicalización el derecho a la organización y sobre todo sus derechos laborales porque están siendo esquilmados y en este momento la clase trabajadora además de toda esta destrucción de los sindicatos también enfrenta una crisis económica honduras viviría su propia historia en materia laboral fue en el año de 1954 cuando los trabajadores de la empresa transnacional del banano ubicadas en territorio nacional sobre todo en la zona norte deciden paralizar sus labores declarándose en huelga indefinida honduras hizo suyo aunque no crea que fue fácil por ejemplo antes de el gobierno de vieda morales era prohibido en honduras celebrar el primero de mayo cuando se inician las históricas huelgas de 1954 los trabajadores en puerto cortés salieron a la calle a celebrar el primero de mayo pero era prohibido celebrar esta festividad porque se consideraba como un desafío al gobierno pero ellos se atrevieron a salir a las calles y fue en puerto cortés donde se inició la huelga principal que como una llamarada se extendió por toda la costa norte y los trabajadores campeños y los trabajadores de la Standard Fruit y de la United Fruit Company dijeron somos hombres somos mujeres tenemos derechos tenemos dignidad y ya nos quisieron estar de rodillas y se pusieron de pie las mujeres tienen una participación importante en la historia laboral de honduras quienes trabajaban sobre todo en el rubro textil es así como en 1933 se realiza el primer congreso femenino en el país y el principal punto a tratar era la condición laboral de las hondureñas su preocupación digamos en esta sociedad de cultura femenina era la situación de las mujeres en ese país principalmente en el ámbito educativo y también la situación de las mujeres en el trabajo aquí se formó el primer congreso de mujeres en San Pedro Sur en 1933 que tenía una agenda que tenía que ver con las situaciones de las mujeres en el trabajo que era en ese periodo a principios del siglo XX las situaciones en las que las mujeres se incorporaban al trabajo eran más precarias posteriormente digamos tenemos se formaron sindicatos de mujeres el sindicato de la aguja verdad que fueron formadas por una de las mujeres de la sociedad cultura femenina en la costa norte las mujeres se dedicaban a actividades textiles algunos de los logros obtenidos durante los 69 días de huelga en 1954 por las y los trabajadores hondureños fueron las jornadas laborales de 8 horas diarias el beneficio de seguro social pago de jornadas trabajadas en efectivo y el derecho político de la mujer a ejercer el sufragio este último se lograría un año después la participación más significativa de las mujeres es con la huelga de 1954 donde queda claramente establecido ahí lo que serían los derechos de las mujeres bastante invisibilizada la participación de las mujeres se logra visibilizar la participación de las mujeres hasta el movimiento sufragista que es por los derechos políticos que es una lucha exclusivamente de las mujeres en ese momento que inicia en 1944 y culmina en 1955 cuando se obtiene el derecho al voto de las mujeres el 25 de enero que es el día de la mujer hondureña posteriormente tenemos diferentes manifestaciones principalmente de las mujeres trabajadoras agrícolas donde se constituyen organizaciones autónomas de mujeres para luchar por las condiciones de vida de las mujeres agrícolas en todo el transcurso del siglo XX las mujeres han participado directamente en las organizaciones sindicales en todas las organizaciones sindicales en la conformación de las centrales obreras como la CTH la CGT la FECECITLE han habido mujeres destacadas en la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras la FIT han habido mujeres destacadas en esta participación por los derechos laborales de las mujeres creo que hay una mujer que no se le ha hecho toda la honra del mundo que se le conoce como Dolores Caballero que ya murió lamentablemente logramos conversar con ella en los 80 todavía estaba viva y ella decía que la historia con las mujeres había sido injusta que esta sociedad únicamente reconoce la huelga del 54 como la gran huelga que cambió la historia del país y que no conoce digamos la gran huelga de mujeres textileras de 1960 que paralizó también el país o sea hay una invisibilización total a lo que las mujeres han hecho en la lucha por los derechos laborales muchas de las conquistas laborales de las que gozan actualmente los trabajadores en nuestro país son producto de la lucha que en su momento libró el movimiento obrero por la dignidad de los seres humanos de acuerdo al análisis de los expertos en movimientos sociales es necesaria una revisión de las estrategias a realizar por parte de los dirigentes de las organizaciones laborales para estar a la vanguardia de las necesidades y constante movimiento de la sociedad hondureña los tiempos han cambiado los contextos son diferentes la huelga 54 que marca la historia de Honduras sobre todo de la clase trabajadora de la clase obrera que es donde se organiza y se fortalece pero en este momento los trabajadores están luchando por cuidar su trabajo están luchando por tener un trabajo y sobre todo la lucha es por la estabilidad laboral porque ante este modelo la crisis que se está pasando precisamente es contra la clase trabajadora y entonces hoy además del problema de la violencia nos enfrentamos ante una crisis económica miles de trabajadores que están quedando sin empleo y el problema es que están perdiendo sus derechos laborales con este caso de los empleos por hora que están destituyendo a los trabajadores que ya tenían permanencia ahora los contratan por hora eso también es una precariedad laboral y eso lleva a que los trabajadores deben de protestar deben de hacer sus reclamos como merece según lo establecido en el código del trabajo pero aquí estamos ante una violación no solo de los derechos laborales sino violación de la ley también vemos que ha habido despidos masivos de trabajadores cierre de empresas estatales destrucción de los sindicatos pero la mayor parte de los trabajadores de las centrales obreras simplemente se han llamado al silencio entonces vemos que ahí también hay una complacencia de las mismas organizaciones sobre todo las centrales obreras aunque los sindicatos quieran dar la batalla las estructuras superiores no se los permiten entonces también eso nos demuestra la misma crisis que está pasando la clase la clase obrera y yo creo que hay que hacer replanteamientos organizativos replanteamientos y estrategias de lucha para reclamar esos derechos y para reivindicar derechos que se están perdiendo creo que las esperanzas y la utopía y las luchas no se pierden hay diferentes condiciones verdad que tienen que ver con lo que usted menciona que las mujeres tenemos un salario desigual a los hombres y una de las grandes reivindicaciones es salario igual por trabajo igual que está consignada en la convención contra la discriminación de la mujer otro de los aspectos es el hostigamiento laboral el hostigamiento sexual laboral que las mujeres por ser mujeres sufren de esa violencia en los trabajos verdad o sea cualquier jefe o cualquier hombre del trabajo le hostiga sexualmente que es digamos uno de los temas que menos visibilizados en la sociedad y que sufren todas las mujeres en todos los trabajos algunas veces inclusive para ingresar al mercado de trabajo tienen que sufren este tipo de violencia o sea bueno tenés el trabajo pero si salís a cenar conmigo o si salís a entonces los ascensos laborales también están algunas veces condicionados por ser mujer entonces aquí digamos en este tipo de discriminaciones pues el movimiento feminista tiene toda una una lista de derechos que todavía están en lucha a nivel internacional el 1 de mayo es considerada una fecha para reflexionar y establecer mecanismos que garanticen la supervivencia de la humanidad sin olvidar la dignidad de la que debe gozar cada hombre y mujer que con el esfuerzo diario aporta riqueza desarrollo y vida a una nación Ana Michelle Lozano UTV y la 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 Gracias por ver el video.